Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes apreciados hermanos quienes siguen las enseñanzas a través de las redes sociales por medio de este pequeño canal Semillita del Torito que Dios les bendiga, les acompañe y les asista con su Santo Espíritu para que cada día podamos descubrir cuál es su voluntad a través de las Sagradas Escrituras hoy con todo amor, con todo cariño, con todo respeto pero con la verdad quiero compartir la enseñanza, quiero compartir un consejo a través de las Sagradas Escrituras para nuestros líderes responsables de guiar el rebaño que Cristo ha dejado en su única iglesia San Pablo lo llama a los presbíteros, a los ancianos, a los obispos según la palabra de Dios Sí, según la palabra de Dios, San Pablo muy preocupado, sí, a través de la fuerza que le ha dado el Espíritu Santo preocupado siempre por su iglesia y ustedes muchos habrán leído esos pasajes hermosos de San Pablo que llevaba golpes por un lado, golpes por el otro por llevar el Evangelio pero aún así, aún así nunca dejó de predicar, de anunciar la buena noticia, nunca se escondió tuvo todo el tiempo al frente guiando ese rebaño cual Cristo había puesto al frente para que predicara la buena noticia y sentía que por un lado le venían muchos castigos, muchas cárceles, muchas persecuciones pero aún así decía, el Espíritu Santo me indica que no debo predicar aquí porque no me van a dejar, me voy a otro lado me voy a otro lado, a seguir motivando ese rebaño de Cristo ciertamente Cristo ha dejado un rebaño ha dejado un rebaño ha dejado a alguien frente a ese rebaño para criar su iglesia existen muchas ovejas que están integrando otros rebaños pero no son los de Cristo y a esas cuales el Señor dice, hay que traerlas también para que así como hay un solo pastor haya también un solo rebaño entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17 dice la palabra de Dios debido a eso, desde Mileto, Pablo envió un mensaje ese es el mensaje que yo quiero compartir hoy con mis apreciados hermanos obispos mis apreciados hermanos sacerdotes nuestros líderes cardenales yo sé que es muy difícil que llegue este mensaje pero quiero compartirlo para esos responsables de la iglesia sí, que tristemente debo decirle no todos, bendito sea Dios no todos han descuidado el rebaño de Cristo pero también sé que con valentía con la fuerza del Espíritu Santo existen muchos hermanos obispos, sacerdotes que están cumpliendo la tarea que Dios le ha encomendado aquí en la tierra guiar el rebaño de Cristo el Papa, es triste, ¿no? es como para uno meditar sobre esas palabras el Papa ordenó nueve sacerdotes no hace unos días y les pedía, ¿no? les pedían, sean pastores sean pastores no empresarios así sean pastores se lo pedían sean pastores no empresarios sí es triste la misión ha de ser esa pastorear el rebaño de Cristo no, no, no no preocuparse por los bienes materiales no, esos no saben que esos no ellos saben que esa no ha sido la tarea que Cristo le ha dejado pero que se han dejado llevar por Satanás tristemente que es entonces hay un mensaje para de Pablo envía un mensaje a Efesos para convocar a los ancianos de la iglesia ancianos presbíteros los ancianos los obispos no ancianos por la edad avanzada sino aquellos encargados de la iglesia en el versículo 19 dice he servido al Señor Pablo he servido al Señor con toda humildad que tremendo mensaje he servido al Señor con toda humildad mis queridos líderes de la iglesia obispos sacerdotes lo están haciendo con humildad están sirviendo al Señor con humildad como Pablo lo hizo hay que reflexionar para no desprenderse del trabajo que Dios les ha encomendado he servido al Señor con toda humildad entre las lágrimas las pruebas que me causaron las trampas del judío ciertamente Satanás les ha colocado y les seguirá colocando trampas para que para que no guíen el rebaño de Cristo y queden a la merced queden a la deriva como las ovejas sin pastor y ustedes muy bien saben que hay los voraces que buscarán destruir el rebaño de Cristo y muchos de ustedes lo han dejado a la deriva San Pablo dice he servido al Señor con toda humildad entre lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos saben que nunca me eché atrás cuando algo podía ser útil para ustedes nunca se echó atrás hermanos sacerdotes hermanos obispos cardenales no se echen atrás hay que llevar hay que defender hay que pastorear el rebaño de Cristo les prediqué y enseñé en público y en las casas llevar el mensaje la buena noticia al mundo entero con valentía sin ver los obstáculos que se presenta predica a tiempo y a destiempo cuantos han sido callados en el mundo entero cuantos sacerdotes que son la voz de los que no tienen voz y se han callado oh triste tienen que rendir cuentas sobre eso les prediqué y enseñé en público y en las casas así lo dice San Pablo y en el 22 ahora voy a Jerusalén atado por el Espíritu sin saber lo que allí me sucederá solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas hay hubo hay y habrá persecuciones pruebas para esos elegidos de Dios recuerden que ustedes son elegidos de Dios tomados dentro de los hombres que nos representa se lea a algunos se le ha olvidado eso nos representa en las cosas de Dios si ustedes se olvidan del rebaño quien nos puede representar no hay otro no hay otro ustedes son ungidos y consagrados para guiar el rebaño de Cristo y escuchen el 28 como dice San Pablo cuídense de sí mismos ancianos permíteros obispos cuídense primero de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo le has puesto como obispo o sea vigilantes supervisores pastoreen la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre esto se les ha olvidado mucho a muchos que no han tenido no han tenido ya no les queda tiempo para leer las sagradas escrituras a muchos presbíteros a muchos obispos a muchos ancianos se les ha olvidado esto cuiden de sí mismos de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos o sea supervisores pastoreen la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre por eso han salido muchas sectas y los católicos el rebaño de Cristo por el descuido de esos pastores que Dios ha puesto frente a su iglesia no los han atendido y se han ido a las sectas con todo respeto ustedes presbíteros obispos tienen que responder por todas esas almas porque no les han predicado la palabra de Dios no han pastoreado la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre 29 sé dice San Pablo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí estén pues atentos y recuerden que durante tres años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día incluso entre lágrimas un consejo un consejo manda San Pablo y San Pedro no se queda atrás en primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 en adelante San Pedro no se queda atrás consejo que da San Pedro Pedro también ve la persecución la mano del demonio que quiere destruir que quiere ir dividiendo Pedro lo ve que hace lo imposible para desanimar a los que esperan en Cristo Satanás es lo que está haciendo como no como ve que muchos pastores de nuestra iglesia católica no están haciendo el trabajo Satanás está metiendo la mano si esto está está comprobado que cuando uno se prepara a dar un paso importante para servir mejor a Dios se levanta un montón de obstáculos si que uno ni se los espera pero eso está comprobado Satanás va a ser y de hecho Satanás está furioso furioso el que se acobarda en este momento el que se acobarda pierde todo si pierde todo por eso San Pedro también envía un consejo escuchen primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 en adelante ahora me dirijo a sus ancianos presbíteros dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse apaciente en el rebaño de Dios que rebaño está apacentando hermano presbítero hermano anciano hermano obispo que que rebaño está apacentando San Pedro dice apaciente el rebaño de Dios cada cual en su lugar cuídenlo no de mala gana sino con gusto a la manera de Dios lo estás haciendo así bendito sea Dios si no lo estás haciendo así recuerda que es un consejo un consejo y no se debe molestar por ello estoy hablándole con las sagradas escrituras porque me da dolor lo que se está viviendo hoy en el mundo muchos sacerdotes que son nuestra esperanza que son nuestros líderes espirituales que son los que Dios ha elegido puesto allí para guiar al rebaño no están haciendo el trabajo y tendrán que rendir cuenta a Dios no piensen en ganancias sino háganlo entre con entrega generosa nada de ganancia nada de empresa no actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo sino más bien traten de hacer un modelo para su rebaño nos dice San Pedro así cuando aparezca el pastor supremo cuando aparezca el pastor supremo recibirán en la gloria una corona que no se marchita una corona que no se marchita y finalizo finalizo para para animar a esos ancianos a esos prepítulos a esos obispos con primera Timoteo capítulo 5 versículo 17 los ancianos que son buenos líderes son buenos servidores son buenos pastores recibirán doble honor y remuneración sobre todo los que llevan el peso de la predicación y la enseñanza sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza hermanos con amor con cariño con las sagradas escrituras les lleva un mensaje de hoy animarle para que no desmayen en esa tarea que Dios le ha puesto en ustedes grande responsable tarea así es ustedes son los que representan a los hombres ante Dios no se les olvide ustedes deben llevar el evangelio deben velar por el rebaño de Cristo por el de Cristo no por el rebaño de ustedes personalmente no por ese no que a ver que le falta que a ver que cuáles son los bienes que no tienen para darle no ese rebaño no el rebaño de Cristo predicar recibirán doble remuneración el que lleva la predicación de la palabra del evangelio ánimo ánimo en el Señor que Dios les bendiga estamos orando por ustedes pedimos mucho por ustedes invito a quienes me siguen a que no desmayemos en pedir por nuestros pastores por el Papa que está siendo cada día más atacado por los cardenales por los obispos por los sacerdotes por los seminaristas diáconos animémonos cada día a orar por ellos para que el Señor les ilumine y sepan cuál es el trabajo que tienen aquí en la tierra que Dios Padre les bendiga hoy mañana y siempre por los siglos de los siglos amén Amén